El ciclista colombiano Nairo Quintana del equipo Movistar Team aseguró que su gran objetivo es ganar el Tour de Francia, que arranca este sábado con un recorrido de 14 kilómetros de cronometrada individual en Düsseldorf. Nairo recordó los nervios al inicio de la temporada del 2013, cuando participó por primera vez en el Tour de Francia. Admitió que hay un gran número de corredores a gran nivel en las últimas carreras, pero su rival número uno sigue siendo Chris Fromm. Nairo Quintana se encuentra recuperado y listo para el Tour de Francia, después del esfuerzo del giro de Italia en donde quedó subcampeón. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.